Estamos con María Alicia Gutiérrez, ella es socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y también estamos con Clarisa Gambera, que es de la Escuela de Feminismo Popular, Nora Cortiñas. Muchas gracias a las dos por estar presentes. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, queremos hablar de una jornada de difusión que va a haber el jueves, que se va a expresar a través de un tuitazo en todo el mundo, vinculado al aborto legal. Sí, bueno, en realidad es una actividad vinculada a lo que se llama un grito global por el aborto legal. Como su nombre lo indica, global quiere decir que es en todo el mundo, no es particularmente acá. ¿Y por qué un grito global? Bueno, porque si las formas sustantivas de las opresiones y del modo en que se está poniendo en discusión los derechos de las mujeres en donde existe y con las dificultades del acceso donde no existe, la ley es global, consideramos que las resistencias también tienen que ser globales. Esto no es nuevo. En los 90, por ahí, ya hicimos muchas resistencias globales en otros campos. Entonces, se instituyó este día porque es el día de la despenalización por el aborto en América Latina y el Caribe, que es la campaña 28 de septiembre, que después podemos contar de qué se trata, como el grito global. Esto quiere decir que va a haber acciones el día 28 en todo el mundo, no es solo en Argentina. Por eso el tuitazo es global. Aquí va a haber acciones particulares y cada lugar lo adecuó a sus condiciones de posibilidad, a sus realidades, a su historia. Y además el 29 hay una movilización al Congreso. Exactamente, que tiene un poco que ver con recuperar la tradición. Es una de las fechas emblemáticas del movimiento de mujeres. Tiene que ver con poner en agenda lo más ampliamente que se pueda el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que vamos a estar en la calle muchas organizaciones compartiendo este sentir, ¿no? Sí, eso aquí en Argentina, porque en realidad el día es el 28 y la mayoría de las acciones en todos lados se hace el 28. ¿Por qué lo hacemos acá el 29 a la marcha? El 28 hay a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados en el anexo, en el piso 2, sala 3, convocando, bueno, recordando esta fecha y haciendo alusión a toda la convocatoria y las razones de la convocatoria y convocando a la marcha el día siguiente. ¿Por qué lo hicimos el viernes aquí en Argentina? Por una razón absolutamente pragmática. Porque como es federal, porque la campaña es federal, y la intención era que vinieran la mayor cantidad de mujeres posibles del resto del país, para poder estar acá el jueves tenían que tomarse muchos días de trabajo y de este modo el viernes era un día que se les posibilitaba mucho más. De hecho vienen por lo menos lo que tenemos registrado alrededor de 200 mujeres del resto del país, incluidos Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Paraná, La Pampa, y de la provincia de Buenos Aires, bueno, La Plata, el Conurbano, obviamente, Necochea, Bahía Blanca, bueno, seguro que me olvido de algunas. Pero esa es la razón por la cual la marcha es el 29 aquí en Argentina y está convocada a las 15 horas en Plaza de Mayo, donde va a haber dos gaseos, una radio feminista y varias acciones artísticas y demás, para arrancar a las 17 horas de Plaza de Mayo al Congreso. Refuerzo esta idea porque es exactamente el itinerario invertido a lo que hacemos siempre, siempre salimos del Congreso a demandar a la Plaza de Mayo. Acá como estamos demandando una ley, consideramos que el espacio más propicio es exactamente el Congreso. Les quería preguntar al respecto, ¿cuál es el marco legal hoy para que una mujer pueda abortar en Argentina? Bueno, el marco legal es de larguísima data en la Argentina. Nosotros tenemos un Código Penal del año 21, que el Código Penal tiene excepciones, que es lo que se llama una legalización por causales. Tiene dos excepciones claves, riesgo de vida de la madre, en realidad riesgo de salud de la madre, y violación, el Código dice algo así, de mujer, demente o idiota. Ahí hay toda una discusión de los constitucionalistas porque había una coma y demás. En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia, en un fallo que se llama el fallo FAL, por un caso en particular, justamente sacó una determinación clarísima de que es para toda mujer violada, sin ningún tipo de judicialización, sin ninguna demanda de denuncia policial, sino a sola declaración jurada de la mujer. Entonces, dentro del amplio campo del derecho al aborto, ¿qué hay? Abortos legales, abortos legales libres, abortos legales con causales, estoy pensando en Europa, Estados Unidos, o Uruguay, por ejemplo, o el Distrito Federal Mexicano. Después hay un segundo nivel que es legalidad por causales, que en el caso de América Latina los tenemos algunos países, muy recientemente Chile, por ejemplo, y después tenemos un nivel, el peor de todos, que es restrictivo total. Que ahí entran varios países de América Latina, de América Central, sobre todo, como Nicaragua, que perdieron un derecho que tenían, como El Salvador, como Honduras y varios otros. O sea, Argentina se encuentra en un estadio intermedio, digamos. Sí, legalidad por causales se llama. Y, ¿qué propone la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? Bueno, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un proyecto que la campaña viene trabajando de sus orígenes. La campaña nacional surge en el año 2005, surge en un taller por estrategias para el aborto, en el contexto de los encuentros nacionales de mujeres, que me parece que no hay que dejar de mencionarlo, porque es un contexto clave en la historia del feminismo y del movimiento de mujeres en Argentina. En ese contexto se propone desde el movimiento de mujeres la creación de una campaña nacional. O sea, la campaña nace nacional. No importa si las primeras reuniones fueron aquí en Capital o donde fuera, la campaña nace con un espíritu federal. Y esto es importante marcarlo, porque la vieja tradición entre el centralismo porteño versus, digamos, el resto del país, en este caso, si bien tenemos discusiones y hay cuestiones adentro, en este caso nace y su origen es federal. Nace con el proyecto de presentar un proyecto de ley en el Parlamento. Eso se presentó seis veces, seis veces se ha presentado en el transcurso de estos 12 años y, por supuesto, como no pasa nada, se han generado otras estrategias al interior de la campaña, muy interesantes, por cierto, que abonan a lo que nosotros llamamos la despenalización social del aborto. Yo siempre digo que es como que estamos haciendo una implementación de una ley adelantada, digamos, ¿no? Que la gente está conociendo cada vez más y participando cada vez más de lo que es un derecho. El proyecto puntualmente plantea el acceso de las mujeres, eso dice el primer artículo, después vemos qué quiere decir eso, de las mujeres al derecho al acceso al aborto hasta las 14 semanas. Esto es todo un tema que no viene al caso acá, que es técnico. No hay caso del aborto libre total hasta cuando quieras o como quieras. Y después tiene varios artículos de la ley muy interesantes en relación a dos o tres puntos. Un punto es la edad de los adolescentes y jóvenes, que se trabajó muchísimo para adecuarlo a las nuevas modificaciones del Código Civil y Comercial y para que los jóvenes puedan tener un acceso libre a decidir sobre su vida y no tengan que traer el tutor o el encargado. Entonces, los jóvenes tienen acceso desde los 14 años, por supuesto, si son más chicas, sí, tiene que haber un tutor o un encargado. El otro tema es que se sacó del proyecto anterior, porque este nuevo proyecto fue un proceso muy interesante de reformulación largo durante un año, que trabajamos en foros diferentes del país, aunque después finalmente hubo una comisión redactora. Se sacó la objeción de conciencia, que ese es un dato también muy importante de las legislaciones. ¿Qué significa? Explícame qué significa. Los proyectos anteriores tenían el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales de la salud. Que quiere decir que pueden decir que por razones personales, ideológicas, morales, religiosas, lo que quieran, no hacen a la práctica. Pero sí debe garantizarlo la institución. La institución no puede ser objetora. Ahora lo sacamos y lo sacamos luego de una larguísima discusión, porque creemos que no tiene que estar, pero además porque sabemos que si en algún momento entra a discusión, ese va a ser un tema que va a salir sin duda, sin duda, y ahí se verán cómo se arman las negociaciones para un proyecto final. Y el tercer punto que me parece crucial, clave, y que habla de los adelantos en Argentina respecto de una serie de derechos, es que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo le cabe a mujeres y a toda persona con capacidad de procrear. Es el único caso en el mundo que una ley de interrupción voluntaria de embarazo le cabe también a los trans. Y este artículo que le cabe a toda persona con capacidad de procrear dice explícitamente de acuerdo a los principios de la ley de identidad de género. Entonces me parece que esos son como los datos más importantes de este nuevo proyecto que presentamos el año pasado. Te quería preguntar, Clarisa, vos que estás ligada a una central de trabajadores, que hay una fuerte desigualdad también en las muertes por aborto en Argentina. Sí, claramente. Uno de los argumentos más importantes es ese. O sea, en realidad se aborta en la Argentina. Las mujeres cuando no quieren seguir adelante con un embarazo hacen uso de la interrupción de este embarazo. Lo que pasa es que quien tiene dinero accede a hacerlo de maneras más seguras, siempre en la clandestinidad. Pero es de maneras más seguras y las mujeres más pobres terminan expuestas o muriéndose en los abortos clandestinos. Entonces hay una doble moral importante y creemos que es una causa de justicia social en ese sentido. Por eso me parece por ahí rescatar, decía María Alicia, la campaña surge federal, surge en el Encuentro Nacional de Mujeres, es una estrategia política y una de las definiciones que toma es construir con organizaciones políticas sociales, sindicales, y eso amplifica, le dio mucha potencia a la campaña. Y aparte le permitió a las organizaciones aprovecharse de este capital, estos saberes, todo esto que se puso en discusión. Yo lo que evalúo es que tiene una fuerte impronta pedagógica, ha tenido en todos estos años la campaña, y entonces las mujeres que participamos de otros espacios, sindicatos, en mi caso de la Central de Trabajadores de la Argentina, fuimos aprendiendo porque en realidad, aparte de este debate tan legislativo y que parece como de un lenguaje tan específico, estamos hablando sobre el derecho a decidir las mujeres, sobre la autonomía del cuerpo de las mujeres, poner en discusión la autonomía y la soberanía sobre el cuerpo, políticamente es muy potente, nos llevó mucho tiempo a las mujeres. Ingresar ese debate a la central, a la CTA, fue de un potencial enorme, resistido, acompañado. Nosotros, nosotras, pudimos, las compañeras que estuvieron por ahí acompañando el primer proceso, pudieron poner en discusión, en un congreso nacional de la CTA, que el aborto era un derecho de las mujeres. No fueron todas las mujeres, fue un grupo que estuvo ahí como recorriendo pasillos, haciendo mucho lobby y se votó, y nosotros somos la primer central que ha votado esto en un congreso a nivel nacional y nos incorporamos entonces a esas primeras 250 organizaciones que pusieron en marcha la campaña. Para nosotros todo eso fue un proceso muy rico. Yo creo que donde estamos hoy las mujeres paradas en términos de debate tiene que ver con el encuentro nacional de mujeres, con ese salto que se pudo dar en la campaña a modo de estrategia de las mujeres y ese, repito, como ese potencial pedagógico de la campaña para incluirnos a un montón de mujeres de otros campos que no veníamos teniendo esos debates en esa discusión. Sí, yo creo que además al tener una característica de movimiento social tiene una particularidad, la campaña es muy interesante. Para pertenecer a la campaña tenés que estar de acuerdo con tres consignas. Educación sexual para conocer, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Con que estés de acuerdo con esas tres consignas no necesitas nada más y después verás cómo te incorporás, con qué organización te incorporás. Hay muchas personas autónomas, independientes que se han incorporado y de qué manera aportás, trabajás o no en la campaña. Esto me parece que es un dato muy interesante porque al ser, digamos, claramente una experiencia dentro de lo que están, digamos, como categorizados los que son los movimientos sociales, hay una horizontalidad realmente importante. Yo te decía, charlando hace un momento, que tiene una articulación nacional. Quiere decir, yo estoy en este momento en la articulación nacional, quiere decir que de cada lugar, de cada regional y de cada red que fue creciendo y surgiendo de este proceso de 12 años de la campaña, hay una representante. Pero eso simplemente es para organizar de alguna manera las acciones, como esta del Grito Global, que te digo, es un trabajo infernal, o como algunas acciones que son nacionales, porque después también está organizada por regionales. Y a su vez, esto que Clarisa decía muy bien, se suma cualquier organización que está de acuerdo con estas tres consignas. Con lo cual eso amplificó el debate muchísimo y permitió, como ella bien dijo, mujeres que pertenecen a otros espacios, que quizás tienen otras lógicas, las partidarias o sindicales, o lo que fuera, otras lógicas más complejas de operación o más verticalistas en algún sentido en la toma de decisiones, permitió, digamos, a las mujeres trabajar mucho adentro de esos espacios y ganar unos espacios que también para la campaña, si ellas no hubieran estado adentro, hubiera sido imposible. Antes me contabas que había mucha adhesión individual de legisladores, pero entre el acompañamiento individual y que se avance con su tratamiento... No, no es que hay adhesión individual de los legisladores, puede ser que alguno, alguien, no digo que no. Lo que yo te decía es que frente a cada presentación de proyecto, hubo muchas firmas de legisladores de todo el arco político, de todo, que iban desde el Frente para la Victoria hasta el PRO, por decirlo, dos puntas de la famosa brecha o grieta. Todos esos legisladores y legisladoras que firmaban, que se suponía que estaban de acuerdo cuando presentábamos el proyecto, porque nosotros lo presentamos una vez que tenemos todas esas firmas, que ese es un trabajo de lobby, de cabildeo, que hacen compañeras de manera muy intensa dentro del Parlamento. Después no operaban en consecuencia de haber firmado. Y yo creo que ese no operar en consecuencia por haber firmado, una de las explicaciones posibles, tenés muchas, pero una de las explicaciones posibles era responder a las lógicas partidarias después. Yo siempre digo, había bastante, sigue viendo, porque desde que lo presentamos el año pasado tampoco pasó nada, había bastante obediencia de vida, de vida come larga, quiero decir, a las lógicas partidarias. Bueno, este sábado hay un encuentro que promueve, ¿no? La Escuela Feminista Popular, Nora Gordinias. Es el tercer encuentro, este es un espacio, la escuela es un espacio que surge de compañeras del sindicato de ATE como idea, pero que es un espacio que nace para abrirse. Es una estrategia más, en chiquito, de formación de compañeras, de formación en clave feminista. Y este encuentro del sábado, donde está invitada María Alicia, justamente lo que va a poner en discusión es esto, las estrategias de organización que se han dado a las mujeres. Y vamos a arrancar por ahí con una compañera, con Nina Brugo, que fue una compañera que participó de lo que fue el Frente de Mujeres Evita en el 75, donde los testimonios dan cuenta de que en realidad era un espacio devaluado, porque si la dirigencia te mandaba a organizar mujeres, era como, uff, no estaba bueno ese espacio. Y desde ese espacio devaluado, cómo fueron construyéndose estas compañeras y empoderándose, empoderándose en el sentido de disputar poder. Hasta hoy, que estamos pudiendo, desde el movimiento de mujeres, empezar a hablar o tensionar feminismo hacia organizaciones mixtas como la que estoy yo. O sea, hace un tiempo que nosotros en el sindicato podemos hablar de feminismo, y antes esto era muy complejo. Con toda la tensión que eso supone, el sindicato no es feminista, pero sí podemos establecer a partir de este marco ideológico algunos debates hacia dentro de la propia organización. Entonces, lo que queremos charlar, poner a conversar el sábado en la escuela, es esto, cómo el movimiento de mujeres nos enseñó a todas las mujeres de distintas generaciones, y hay algo del trasvasamiento generacional, de la experiencia vivida de esas mujeres, de la acumulación que las mujeres logran armar en experiencias o estrategias que son paraguas o superadoras de las propias organizaciones. O sea, y nos permiten a quienes estamos en organizaciones que por su propia impronta son más duras, más estructuradas, más verticales, más difíciles de ponerse porosas a algunos debates, tener más espalda política sería. O sea, no es lo mismo que exista el movimiento de mujeres, y yo planteé un debate que está planteando una marcha de 70.000 mujeres como pasó en Rosario, y yo la quiero dar en mi organismo, que estar sola o con mi grupo de compañeras que piensan... Eso me da otra espalda, que exista la campaña me da otra espalda y otros saberes, y yo creo que toda esa acumulación y esa posibilidad de transversalizarnos las mujeres, esa capacidad que venimos mostrando de construir alianzas más allá de las grietas, creo que nos convierte hoy en una de las experiencias sociales más dinámicas. O sea, estamos pudiendo poner la calle en unidad y estamos pudiendo construir mesas de encuentro entre mujeres que no se están pudiendo construir en relación a otras temáticas o a otras dimensiones. Así que eso me parece que es una potencia enorme que tenemos las mujeres desde el movimiento de mujeres, y dentro de ese movimiento, bueno, eso se va a debatir y hay quien seguro sabe más que yo, pero, bueno, cómo el feminismo puede empezar a tensionar también el movimiento de mujeres y determinados debates, porque, bueno, en los encuentros nacionales de mujeres participan mujeres, no son feministas las que participan. Hay una porción de feministas que intenta, que tiene un activismo muy importante y que intenta dar debates profundos ahí. Yo me inscribo en esta tradición, aprendo de las compañeras, las compañeras de las que yo aprendí son las que iniciaron la campaña y me enseñaron cuando yo iba por primera vez a los encuentros nacionales de mujeres y las escuchaba y las veía moverse y las veía moverse y articular entre ellas y eran esto, hay algo así de articularse transversalmente que es muy interesante. La idea de la escuela es recuperar en este encuentro del sábado esa experiencia acumulada, esas estrategias, que también ahora se está plasmando ni una menos, del que participan múltiples mujeres que recupera esa tradición y que plantea debates nuevos de la etapa, de la coyuntura, pero esa potencia de capacidad de generar estrategias superadoras de tu propio lugarcito de incidencia política, eso nos hace más poderosas porque la realidad es que en los espacios de incidencia política en los que estamos habitando las mujeres estamos en general en desventaja. O sea, el sindicato fue construido por varones, yo estoy como mujer y con mis compañeras en desventaja, pero todo ese acumulado me genera otra correlación de fuerzas. Esto sería lo que estamos queriendo poner en común. Sí, y yo creo, hablando de lo del viernes, creo que eso que vos planteás muy bien que se produce en la Argentina, en la Argentina es muy interesante el proceso porque los encuentros nacionales de mujeres no existen en otros lados, una consecuencia de treinta y pico de años y un amplísimo movimiento de mujeres que no necesariamente es feminista, eso tampoco está mucho en otros lados porque el movimiento de mujeres ha sido tradicionalmente feminista, pero también tradicionalmente global. o internacionalista, como decían las primeras, digamos, a fines del siglo XIX y me parece que lo que hay ahora con estos gritos globales, con el Ni Una Menos Global también, una recuperación de esa tradición muy fuerte del feminismo y de las mujeres de ser internacionalistas y a su vez de poder generar estrategias también de articulación muy fuerte trascendiendo las fronteras donde me parece que no solo en Argentina sino en muchos lugares el movimiento de mujeres feminista o no feminista está siendo un actor bastante central de las políticas en general. María Luisa, María Alicia, perdón. Todo bien. Clarisa, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.